¿A qué hemos venido a este extraño planeta? ¿Cuál es nuestra misión? Devorah toda la especie. ¿Cree que el rumor es cierto? Dicen que un parásito se adueña de los humanos. Estoy despierto, pero la pesadilla continúa. ¡Qué narices eres! Puedes llamarme Migi. Es fascinante que compartas el cuerpo con un humano. ¡Tu madre ya no es humana! ¡Dime que eres tú! Encontraré a esos parásitos y los mataré uno a uno. Cuento contigo, Shinichi. Vamos a iniciar el exterminio de los parásitos. Tiene una fuerza devastadora. La superpoblación humana es una amenaza para la propia humanidad. Yo estoy intentando salvaros. Parásito. Es hora de que muera la esperanza. Migi, apunto para el combate. ¡Espera! ¡Brutal!